Seguimos con Pedro Páramo. Estoy acostada en la misma cama donde murió mi madre ya hace muchos años, sobre el mismo colchón, bajo la misma cobija de lana negra con la cual nos envolvíamos las dos para dormir. Entonces yo dormía a su lado, en un lugarcito que ella me hacía debajo de sus brazos. Creo sentir todavía el golpe pausado de su respiración, las palpitaciones y suspiro con que ella arrollaba mi sueño. Creo sentir la pena de su muerte, pero esto es falso. Estoy aquí, boca arriba, pensando en aquel tiempo para olvidar mi soledad, porque no estoy acostada solo por un rato, ni en la cama de mi madre, sino dentro de un cajón negro como el que se usa para enterrar a los muertos, porque estoy muerta. Siento el lugar en el que estoy y pienso. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos, antes que el abandono no secara, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. Pienso cuando maduraban los limones, en el viento de febrero que rompía los tallos de los helechos, antes que el abandono no secara, los limones maduros que llenaban con su olor el viejo patio. El viento bajaba de las montañas en las mañanas de febrero, y las nubes se quedaban allá arriba en espera de que el tiempo bueno las hiciera bajar al valle. Mientras tanto, dejaban vacío el cielo azul, dejaban que la luz cayera en el juego del viento haciendo círculos sobre la tierra, removiendo el polvo y batiendo las ramas de los naranjos. Y los gorriones reían, picoteaban las hojas que en el aire hacían caer y reían, dejaban sus plumas entre las espinas de las ramas y perseguían las mariposas y reían. Era esa época. En febrero, cuando las mañanas estaban llenas de viento, de gorriones y de luz azul, me acuerdo. Mi madre murió entonces. Que yo debía haber gritado, que mis manos tenían que haberse hecho pedazos, estrujado su desesperación. Así hubieras querido tú que fuera. ¿Pero acaso no era alegre aquella mañana? Por la puerta abierta entraba el aire, quebrando las guías de la hiedra. En mis piernas comenzaba a crecer el vello entre las venas, y mis manos temblaban tibias al tocar mis senos. Los gorriones jugaban. En las lomas se mecían las espigas. Me dio lástima que ella ya no volviera a ver el fuego del viento en los gazmines, que cerrara sus ojos a la luz de los días. ¿Pero por qué iba a llorar? ¿Te acuerdas, Justina? Acomodaste las sillas a lo largo del corredor para que la gente que viniera a verla esperara su turno. Estuvieron vacías, y mi madre sola, en medio de los sirios. Su cara pálida y sus dientes blancos asomándose a penitas entre sus labios morados, endurecidos por la amoratada muerte. Sus pestañas ya quietas, quieto ya su corazón. Tú y yo ahí, rezando rezos interminables, sin que ella oyera nada, sin que tú y yo oyéramos nada, todo perdido en la soledad del viento debajo de la noche. Planchaste tu vestido negro, almidonando el cuello y el puño de sus mangas para que sus manos se vieran nuevas, cruzadas sobre su pecho muerto. Su viejo pecho amoroso sobre el que dormí en un tiempo, y que me dio de comer, y que palpitó para arrollar mis sueños. Nadie vino a verla. Así estuvo mejor. La muerte no se reparte como si fuera un bien. Nadie anda en busca de tristezas. Tocaron la aldaba. Tú saliste. Ve tú, te dije. Llovió borrosa la cara de la gente. Y haz que se vayan. ¿Que vienen por el dinero de las misas gregorianas? Ella no dejó ningún dinero. Díselo, Justina. ¿Que no saldrá del purgatorio si no le rezan esas misas? ¿Quiénes son ellos para hacer justicia, Justina? ¿Dices que estoy loca? Está bien. Y tus sillas se quedaron vacías hasta que fuimos a enterrarla con aquellos hombres alquilados, sudando por un peso ajeno extraños a cualquier pena. Cerraron la sepultura con arena mojada. Bajaron el cajón despacio, y con la paciencia de su oficio, bajo el aire que les refrescaba su esfuerzo. Sus ojos fríos, indiferentes. Dijeron, es tanto. Y tú les pagaste, como quien compra una cosa, desanudando tu pañuelo húmedo de lágrimas, exprimido y vuelto a exprimir, ahora guardando el dinero de los funerales. Y cuando ellos se fueron, te arrodillaste. Te arrodillaste en el lugar donde había quedado su cara, y besaste la tierra. Y podrías haber abierto un agujero si yo no te hubiera dicho, vámonos, Justina, ella está en otra parte. Aquí ya no hay más que una cosa, Marta.